1974 fue un buen año para Suecia. Abba ganó Eurovisión con Waterloo. Bjorn Borg ganó su primer Roland Garros y por las carreteras empezaba a circular esto, el Volvo 240. Un coche completamente adelantado a su tiempo que no tardó mucho en convertirse en el orgullo del país nórdico y en referencia mundial en cuanto a seguridad y fiabilidad. En los próximos 10 minutos vamos a ver por qué este modelo se ganó la confianza de millones de personas, salvando muchas vidas y ganando muchos títulos en el proceso. A nuestros amigos los suecos solo hay una cosa que se les dé mejor que bañarse en agua helada, comer arengues podridos, vender muebles baratos fáciles de montar o quemarse en las playas de Mallorca y es hacer coches seguros. En 1972 Volvo comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, un prototipo llamado VESC, que son las siglas de Volvo Experimental Safety Car. El objetivo era, como os podéis imaginar, crear el coche más seguro del mercado, probando nuevas tecnologías e ideas de los ingenieros y diseñadores suecos. Nada más verlos se nota que esos paragolpes no son muy normales, pero por muy feos que parezcan, demostraron que servían para que los ocupantes apenas sufrieran daños en impactos a velocidades de hasta 80 km por hora. En los modelos de esa época, en caso de impacto frontal, era muy común que el motor y la columna de dirección se metieran dentro del habitáculo, con consecuencias que ya os podéis imaginar. En este prototipo, en cambio, el motor estaba preparado para que cuando había un choque, se deslizara por debajo de los ocupantes y no a través de ellos, y la columna de dirección se doblaba y se retraía con el mismo propósito. Son elementos que ahora se usan en todos los coches, pero por aquel entonces era una novedad. Las puertas contaban con varios refuerzos extra, al igual que el techo, y descubrieron que aunque el coche cayera boca abajo desde 2 metros y medio de altura, los ocupantes vivirían para contarlo. También tenía cinturones que se bloqueaban, como los de ahora, reposacabezas especiales para proteger a los pasajeros en caso de accidente, corte de inyección automático, ABS, luces de seguridad en las puertas y, mi elemento favorito, cámara de visión trasera, que como podéis ver era muy sutil y estaba perfectamente integrada en el diseño. Gracias a todas las pruebas, experimentos y descubrimientos que hicieron con este prototipo, los de Volvo estaban seguros de que si añadían muchos de los nuevos elementos en su siguiente modelo, podían hacer un coche con una seguridad sin igual. Ya solo faltaba que el diseñador Jans Bilgaard pusiera unos cuantos cubos juntos para que surgiera el Volvo 240, el tanque sueco, el coche más seguro e indestructible que podías comprarte. Porque el 240 no solo hacía que te sintieras arropado y protegido contra el peligroso y cruel mundo exterior, sino que además, todos sus componentes estaban diseñados de forma tan simple e inteligente que la fiabilidad era igualmente destacable. Y al llevar motores relativamente pequeños de cuatro cilindros y alrededor de dos litros, había espacio de sobra bajo el capó y si algo se llegaba a romper, era muy fácil repararlo uno mismo sin mucha complicación. Estas cualidades hicieron al Volvo 240 muy popular en todo el mundo, incluso entre la gente joven, que por fin podían hacer estas cosas sin acabar en una bola de fuego. De hecho, este coche salvó tantas vidas que se creó un club llamado Volvo me salvó la vida. Y voy completamente en serio. La gente que había sufrido accidentes en este coche no tenía ninguna duda de que en caso de haber ido en otro modelo, no habrían salido vivos de ahí. Y les gustaba juntarse para contar sus historias y animar a la gente a que se compraran también una de estas rocas cuadriculadas. En California, a partir del año 76, lanzaron la versión con catalizador, que eliminaba un 90% de los gases contaminantes. Y dos años más tarde, ganó el premio al coche más limpio en circular por Estados Unidos. Gracias a esto, Volvo presumía de que no solamente salvaba vidas dentro, sino también fuera del coche. Y los fans del modelo siguieron multiplicándose. Otro de los motivos por los que se vendió tan bien, es que estaba disponible en distintos tipos de carrocería, para adaptarse a los gustos y las necesidades de la gente. A la versión sedán se le sumaba la versión ranchera y la versión coupé. Para ser exactos, se vendieron algo más de 2,8 millones de unidades del 240 durante sus 19 años de producción. Y casi dos décadas es una cifra muy, muy destacable, porque solo hubo una generación. Es decir, que aparte de ciertos cambios estéticos y técnicos no muy importantes, un 240 que salía de producción en 1974, era igual que otro que salía en 1993. Y es que la gente simplemente no paraba de comprarlo. De hecho, Volvo sacaba algún modelo nuevo y la reacción de la gente era en plan, ah vale, pues muy bien, muy bonito, pero dame mi 240, queremos el 240. No, pero esos coches también se vendieron bien. Lo único es que la gente no parecía cansarse nunca del 240. Desde que salió al mercado, es como que tenía todo lo que cualquiera podría buscar. Excepto una cosa. Prestaciones. Esos motores de 4 cilindros eran muy duros y muy fiables, pero con poco más de 100 caballos les faltaba bastante para poder ser considerados rápidos. Los motores diésel, que por cierto, en vez de 4 eran de 6 cilindros, quedaban lejos de esa cifra. Volvo era consciente de todo esto y en 1981 sacó la versión turbo. Con unos más atractivos, 155 caballos y el 0-100 en 9 segundos, demostrando que también eran capaces de hacer coches rápidos. Con esta base, los suecos empezaron a ponerse en serio metiendo el 240 en sus famosos rallies y en otras competiciones. Porque ¿quién no quiere competir con un coche con el que es menos probable que mueras que con otros? Y encima es fácil de arreglar. La moda se extendió internacionalmente y el 240 pasó a ser también un coche de carreras, apodado el ladrillo volador, con grandes éxitos en varias disciplinas, ganando el DTM y el Campeonato Europeo de Turismos en 1985, con motores que llegaban ya a más de 350 caballos. En el año 83, Volvo decidió participar en las competiciones del grupo A de la FIA. Para que un coche pueda competir en esta categoría, aparte de respetar los límites de potencia, peso y demás, tenía que homologarse cumpliendo ciertas condiciones. Esta homologación estaba basada en que los competidores tenían que ser modelos de producción que se vendieran en el mercado. Por eso, la FIA ponía un mínimo de 500 unidades a los modelos Evolution para poder competir. Si no habías sacado al mercado al menos 500 unidades para que la gente las compre, no podías competir. De ahí surgió el Volvo 240 Turbo Evolution. Era un 240 turbo como cualquier otro, pero con ciertas piezas cambiadas para hacerlo más competitivo, como suspensión más dura, un turbo más grande o un capo plano más aerodinámico. Y aquí viene la parte graciosa, porque las 505 unidades de la Evolution que se produjeron salieron de la fábrica como simples 240 Turbo. Y todas esas piezas nuevas se las metieron en el maletero en forma de un kit para crear un Evolution. Y los mandaron a Estados Unidos para que los revisaran y los homologaran. Una vez en Estados Unidos, los montaron y les dieron el visto bueno, por lo que Volvo pudo competir y ganó varias pruebas. ¿Y sabéis lo que pasó con esos 500 coches destinados al público? Les quitaron las piezas Evolution a 477 de ellos y los vendieron como 240 Turbo normales, provocando quejas de otras marcas. Pero las normas de la FIA decían que había que producir 500, no vender 500, así que Volvo se salió con la suya. Pero tuvo que avisar a todos los dueños de los 240 Turbo que se suponían que deberían ser Evolution de que sus coches estaban homologados para competir si lo deseaban. Añadiendo el kit, claro. Y bueno, ya que hemos visto varias versiones distintas del 240, vamos a hablar de cómo se nombra este coche, porque por ahí os encontraréis a veces que en vez de 240 pone 244 o 242, por ejemplo. Dentro de la serie 240 hay un código especial para cada tipo de carrocería, añadiendo al 240 el número de puertas. Es decir que el 240 Coupé se llama 242, porque tiene dos puertas. El sedán, se llama 244 porque tiene cuatro, y el ranchera se llama 245 porque tiene cinco. Detrás del número se ponen unas letras para definir el acabado o la versión. Por ejemplo, DL para Deluxe, GL para Grand Lux, GLE para Grand Lux Executive, Turbo para Turbo, y así con varias más. Entonces, si alguien nos viene diciendo que tiene un Volvo 244 GLE, sabéis que es un Volvo 240, de cuatro puertas, es decir, sedán, con el acabado Grand Lux Executive, que suena como demasiado bien para esta caja de zapatos de los 70. Nah, es broma, hay que tenerle respeto. Casi 50 años más tarde hay mucha gente que sigue llevando por ahí un 240, y por internet se puede leer a muchos dueños diciendo que su familia lleva décadas conduciendo exclusivamente 240, que le acaban de comprar uno de segunda mano a su hijo, y que con 500.000 millones de kilómetros estos coches siguen funcionando como el primer día. Los modelos de gasolina son fuertes, pero probablemente en el año 2200 tendrás unos cuantos Volvos 240 diesel dando vueltas funcionando con aceite de girasol y cerveza. La única forma de matar a uno de estos es que se acabe el mundo, pero ahora en serio, hay varios por ahí con más de un millón y medio de kilómetros en el marcador. Cada vez que te quejas porque tu coche tiene 200.000 kilómetros, hay un 240 riéndose de ti en alguna parte del mundo. Y así como la fiabilidad está más que a la altura de los coches modernos, no hay que ser tontos y pensar que por ser el coche más seguro de los 70, va a estar a niveles actuales en ese aspecto. Cuando salió al mercado probablemente estaría adelantado una o dos décadas en seguridad, pero os puedo asegurar que si fuerais a tener un accidente y pudierais elegir entre que ocurra en un 240 o en un Dacia Sandero, hasta el último fan del Volvo se metería en el coche rumano sin dudarlo ni un segundo. En el mundo de los proyectos y modificaciones, el Volvo 240 se puede ver bastante por su estilo retro, su buena fiabilidad y bajos costes de mantenimiento, pero especialmente porque es considerado uno de los slippers definitivos. Con ese capó tan grande y ese motor tan pequeño y robusto, es muy fácil meterle piezas de todo tipo porque sabes que van a caber ahí dentro y no se va a destrozar. Y es muy común hacerle swaps metiendo motores mucho más grandes para conseguir estas cosas. Si quieres añadir uno de estos a tu garaje para disfrutar de un clásico asequible o para meterle un turbo más grande que tu cabeza, los precios son bastante buenos, de entre 2.000 y 5.000 euros. Pero eso sí, todos con alrededor de 300.000 kilómetros, porque son coches que se han usado para lo que son, para llevarte a todos lados. Los que están bien de kilómetros se venden por alrededor de 20.000 euros. De todas formas, teniendo en cuenta que 300.000 kilómetros en el mundo de un 240 es como 100.000 kilómetros en el mundo real, yo no me preocuparía demasiado. Al final, algunos de los clásicos más queridos e importantes y con más historia son también coches asequibles y fabricados en grandes números. La cosa cambia si vas a por uno de los modelos turbo, que son mucho más caros y difíciles de encontrar. Y bueno, si buscas uno de los 500 Evolutions ya, ni te digo. Pero para el modelo base no hace falta más que un poco de amor por los coches antiguos. Y si alguien se anima a comprarse uno, estoy seguro de que no le va a defraudar. Y eso ha sido el Volvo 240 en 10 minutos. Un placer hablar de este icono con vosotros, así que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el siguiente.